A ver, repito, muchos los conocen, otros creo que todos te conocen de tenerte en los últimos años en el programa y de vuelta, en este ciclo, que este es el sexto, que es el último ciclo de webinars, también invitamos a participar a los alumnos de Mind15, que tengan un poco de, que vean lo que pasa después, es como que les contamos la frutilla del postre, que es toda esta red, esta comunidad, este grupo de gente increíble, y se los mostramos un poquito antes, pero mientras tanto, pero acompañando de vuelta, como decíamos antes, en estos momentos que fuimos transitando, este es el sexto encuentro, el último de este ciclo de webinars, que arrancamos hace dos meses, estamos muy contentos por la participación, por el título que hemos tenido, hoy en día estamos también poniendo el foco en Mind, que vamos a arrancar en, pues pusimos el inicio para arrancar en septiembre, que lo vamos a hacer blended, con algunos profes también que se van a sumar de la región y del exterior, así que estamos muy contentos por esta oportunidad que surge en este contexto, y también con Future Leaders, que estamos lanzando en partnership acá en Argentina con San Andrés, así que nada, estamos también trabajando muy fuerte con eso, así que nada, lo dejo a Ale que arranque si quiere proyectar, y como siempre, preguntas, o levanten la mano, o escriben en el chat, y igual Ale siempre va a dar espacio para los que quieran participar, ¿ok? Y después obviamente si alguien se tiene que ir antes o entra después, pero les mandamos el link al video, ¿ok? Lo dejo a Ale. Bueno, gracias Fer, gracias a todos por conectarse, igual estamos viviendo escenarios raros, así que está bueno hablar un poco de escenarios, hablábamos antes de que se empiecen a conectar todos, que a veces parece que la virtualidad genera distancia, y a veces genera mucha cercanía, como por ejemplo ahora estar viendo la casa de todos en este momento, o aunque sea la pared atrás de la casa, y eso también es parte de estos cambios. Algunos, creo que casi todos los que están conectados y los que no, los pongo en contexto, vieron mi charla sobre diseño de futuros, los últimos dos minds, hicimos ahí una charla en el cierre, sobre cómo diseñar el futuro y cómo usar todo lo que van viendo en el programa, y cómo empezar a ver la realidad o el presente, con anteojos puestos en el futuro, para poder tomar buenas decisiones. Y de eso se trata la idea de diseñar el futuro, la idea de ver qué va a pasar, o proponer cosas que van a pasar, y en función de eso, con propuestas robustas, tomar decisiones hoy. O sea, la idea de diseñar futuros es muy orientada y con mucho foco a definir el presente. El presente que cambió fuertemente y que creo que nadie había pensado, o muy pocos en el mundo, habían pensado sobre la posibilidad de que pase lo que está pasando en este momento. Que es todos confinados, vuelos cerrados, países cerrados, nadie sale, solamente viven, entre comillas, los supermercados y la verdulería de la esquina, o la panadería de la vuelta, y hasta ahí. Y bueno, fue un cimbronazo en el presente, que en términos de diseño, de futuros, podemos leer muchas señales. Y vamos a charlar un poco de eso. La idea de la charla es proponerles un repasito sobre cómo diseñar futuros, y cómo podemos ver las señales del presente para poder tomar mejores decisiones. Y presentarles dos o tres escenarios rápidos, globales, como para que, a partir de eso, ustedes puedan pensar mejor las estrategias de sus carreras, de sus negocios, e inclusive personales. Los invito a que sea participativo. Cuando quieran, levantan la mano, me cortan, charlamos. Es una charla, no es una exposición. Y bueno, si les parece, vamos adelantando, vamos empezando. Una cosa que te pido, Fer, o alguno de los que estén conectados, que a veces me cuelgo hablando, es si alguien levanta la mano y no veo que me frenen, cosa de poder seguir charlando y generar esa interacción, en la medida de lo posible. Largando un poco con esto, voy a alargar por lo que creo que es más fuerte en diseños de futuro, que son las leyes que lo dominan. La idea de diseñar el futuro tiene que ver con la idea de trabajar con lo incierto, de trabajar con lo inestable. Y las dos leyes más fuertes del diseño de futuro es que no se puede analizar el futuro porque nada que no sucedió puede ser analizado. Con lo cual, todo lo que escuchen hoy, en este momento, sobre cómo va a ser el mundo dentro de dos meses, dentro de un año, dentro de diez años, lo tienen que tomar como algo totalmente especulativo. Especulativo en algún sentido, uno especula sobre qué es lo que va a suceder, pero de ninguna manera lo pueden tomar como algo que va a suceder y que tienen que tomar decisiones en base a lo que dice otro. Eso es lo más fuerte que creo que hay que quedarse de la lógica de diseño de futuro. El futuro lo construimos entre todos y en esa lógica podemos proponer múltiples cosas que vayan a suceder, siempre y cuando tenga una lógica a esa cosa que puede llegar a suceder, pero que no vengan gurúes a decirles cómo va a estar el mundo en dos meses, o en seis meses, o en diez años, y no tomen decisiones solamente en esos insights, sino traten de generar sus propias visiones, que probablemente van a ser mucho más ricas y mucho más específicas. Dicho esto, otra de las cuestiones de repaso que me gusta siempre poner de manifiesto es, estamos viviendo un tiempo donde nos tenemos que adaptar. Y esto va más allá del COVID. El COVID puede que acelere la necesidad de adaptación, pero todos los que participan del programa, los que participaron del programa de Mines, creo que se acercan porque ven o necesitan alguna herramienta, algún input, algún insight, para entender para dónde van los mercados, para dónde van las industrias, y entender cómo se tienen que adaptar para sobrevivir. Hoy la supervivencia fue un poco más violenta, pero de nuevo necesitamos adaptarnos. Y para hacer un cambio, cuando hablo de adaptación, cuando hablo de innovación, hablo de cambio, para hacer un cambio, hace falta como mínimo estas cinco verticales. Una visión, que es qué va a pasar cuando ese cambio termine, cómo va a estar el mundo al final del cambio, para entender si estamos yendo en la dirección correcta del cambio. Habilidades, que es saber ejecutar ese proyecto, que nos va a llevar a un estado diferente. Incentivos, de que me mueva algo a cambiar. Recursos, plata, tiempo, conocimiento, etc. Y un plan de acción. Siempre digo, en empresas grandes, o ya establecidas, normalmente tienen todo, menos la visión, les cuesta mucho generar la visión, porque la visión está centrada en algún pop, en algún líder que dice, vamos para allá, y todos van para allá, porque lo dice el que más sabe, el más antiguo, el CEO, el dueño de la compañía, lo que sea. Y eso genera un bache grande, y ahí es donde trabaja la perspectiva, en tratar de generar visiones robustas del futuro. Y cuando vamos más al mundo startup, en general lo que nos falta son recursos. Entonces, siempre, o no siempre, pero en general, las dos puntas, las dos faltantes en este cuadrante, es la visión, que eso genera una confusión, y vemos muchas empresas confundidas hoy, no entendiendo para dónde ir, o cómo tienen que avanzar. Y algunas empresas, normalmente más chicas, que por ahí la visión la tienen, y que están viendo oportunidades de negocio en la crisis, y no tienen recursos, y genera frustración. Igual nos vamos a centrar, sobre todo, en el tema de la visión, porque sin visión, todo lo otro termina siendo inútil, o un esfuerzo poco inteligente. La idea es que si generamos una visión de futuro coherente, robusta, o múltiples visiones de futuro, inclusive coherentes y robustas, vamos a poder trazar bien una estrategia de cómo salir del hoy, del inmediato, del problema, hacia un futuro sostenible, que nos permita sobrevivir al cambio que estamos viendo. Las estrategias se basan, es como de un asis a un tubi, digamos, es qué tenemos ahora, y hacia dónde queremos llegar, pero tenemos que tener bien claro, hacia dónde queremos llegar, y la estrategia es una idealización, de un camino que voy a seguir, para después ejecutar la táctica, que es la materialización de ese camino. Y en la medida que vayamos avanzando en la estrategia, el mundo va a seguir cambiando. No podemos usar la estrategia como si fuera un corset de nuestras decisiones. La estrategia es una idea que nos marca más o menos un norte, pero en el medio podemos encontrar problemas o atajos que nos llevan a la visión más rápido y que nos obligan a adaptar nuestras estrategias y nuestros caminos. Hoy estamos en un mundo súper convulsionado, donde los supuestos estratégicos que tenían todas las empresas, que son esos supuestos en los que basan sus decisiones, cambiaron y se fueron de un lugar de predecibilidad, de certidumbre, a un lugar de incertidumbre rápidamente. Muchos de los supuestos, y en algunos casos todos los supuestos sobre los que basaban las decisiones las organizaciones en general, no hablamos ni siquiera de empresas con fines de lucro. Imagínense hoy las decisiones que estaban tomando las entidades educativas. Cambiaron fuertemente y todo lo que creían que sabían ya no sirve. Todo lo que creían que iba a continuar, que las tendencias no se iban a romper, se rompieron. Y es el mundo en el que estamos ahora, en un mundo cada vez más incierto y con lo que cambió generando altísimo impacto en la visión del futuro. Y cuando vamos hacia el cuadrante de lo incierto y el alto impacto, vamos al cuadrante donde tenemos la oportunidad de hacer prospectiva. Prospectiva, que es esta lógica de diseñar el futuro para tomar decisiones, la pueden encontrar como referencia, como foresight, como diseño de futuros, como futuros especulativos. Hay distintas estrategias para hacer prospectiva, pero lo que está claro es que estamos viviendo un mundo donde la prospectiva creo que termina siendo algo bastante sensato para empezar a pensarlo como metodología para poder planificar en un ambiente tan incierto y cambiante. Repaso de dos segundos que es prospectiva y ahora vamos a empezar a hablar un poco más sobre COVID y sobre dónde nos vamos a centrar. Para hacer prospectiva, la metodología general que se usa es pensar una pregunta del futuro, ¿no? Es decir, ¿cómo va a ser tal cosa dentro de X cantidad de años al futuro para que esa tal cosa que puede ser, por ejemplo, ¿cómo va a ser la educación? ¿Cómo va a ser el consumo minorista? ¿Cómo va a ser la logística? De acá a seis meses, un año, diez años en Argentina, en Latinoamérica o en el mundo, que es una duda estratégica que se plantea que se plantea cada organización de manera independiente, una vez que se tiene esa pregunta dada, lo que hay que hacer, una metodología que propongo yo en general, como lo repito, hay varias, lo que propone la metodología es mirar dos veces al pasado. Es decir, si estamos mirando diez años al futuro, miremos veinte al pasado y entendamos qué tendencias existieron sobre ese ámbito de estudio, entendamos cuáles se rompieron, entendamos cuáles siguen, entendamos cuáles siguen, pero se pueden llegar a romper, ¿sí? ¿Qué pasó en los últimos veinte años de esa pregunta? Y normalmente cuando hacemos eso nos llevamos varias sorpresas, porque nosotros no nos detenemos a pensar las tendencias que se rompen, y cuando empezamos a revisar vamos a ver que hay un montón de cosas que ya cambiaron, y eso baja mucho la ansiedad a la hora de tomar decisiones. Una vez que se entiende cuál es el estado de la SIS, cómo llegamos a la actualidad, que es básicamente las tendencias, lo que hoy define la realidad, se pasa a analizar las señales, que las señales son hechos puntuales, actuales, que no encajan en las tendencias, y creo que con la definición, casi que di la definición de lo que está pasando en este momento con absolutamente todo. Hay un montón de hechos puntuales, actuales, que nadie lo vio venir, que las tendencias no lo predecían. Todos trabajando de la casa de un día para el otro, los transportes vacíos de un día para el otro, negocios cerrados de un día para el otro, negocios transformándose a los tumbazos en fichital, o sea, físico-digitales, de un día para el otro. Cosas que nadie vio venir, y esas son las señales que vamos a tratar de hablar hoy. Y con las señales y las tendencias podemos empezar a ser ya de manera más creativa si se quiere, a construir hechos del futuro. Que es, ok, supongamos que algunas de estas señales que estamos viviendo termina siendo la tendencia del futuro de alguna manera, ¿qué pasa así? O sea, ¿qué hechos se derivan si seguimos todos trabajando en nuestras casas? ¿Qué hechos se pueden derivar si seguimos todos ocupando internet que las anchas de banda no dan más? Y así vamos a generar un montón de hechos del futuro que nos van a terminar desembocando en un escenario que el escenario es una foto de esa pregunta, o sea, la respuesta a la pregunta estratégica es una foto que pintamos del futuro y es un futuro posible porque está basado en hechos del presente. Y una vez que tenemos esa foto que es a lo que queremos llegar vamos a lo importante que es, ok, tengo la foto y ¿qué hago mañana para llegar vivo a esa foto? Esa foto del futuro ¿qué oportunidades y qué amenazas plantea a mi organización, a mi carrera, a mí como persona, a mi familia? Y en base a eso es como yo tomo decisiones hoy. Si yo tomo decisiones hoy basado solamente en las señales que me dan en el noticiero y las agarro por separado y no planteo un escenario probablemente las decisiones que tome sean poco robustas y de casualidad la puedo pegar y puedo tomar buenas decisiones pero seguro que la metodología para tomarlas no fue buena. Entonces un poco la lógica o la idea de diseño de futuros pasa por acá y nosotros hoy nos vamos a centrar puntualmente en las señales. De nuevo, la definición de las señales es un hecho específico actual y llamativo. Creo que en los últimos dos meses podemos juntar cientos o miles de señales que estamos viviendo en torno a nuestras vidas, en torno a nuestras organizaciones, en torno a nuestras formas de movernos, en torno a la sociedad, en torno a la política, seguro podemos juntar muchísimas señales. Esta es un poco la introducción para hacer un refresh de las clases que damos de prospectiva, pero vamos al punto que creo que es lo que estamos esperando que es ok, ¿y ahora qué? Bueno, algo que hace la prospectiva o el diseño de futuros que se lava un poquito las manos para decir no diseñemos futuros a corto plazo es hacer la diferencia entre regímenes transitorios y regímenes estacionarios. Estos medios de ingeniería, por ahí a alguno le suena otros no, pero básicamente cuando se cambia de un régimen estacionario o sea de una tendencia a otra tendencia en el medio surgen inestabilidades que les cuesta un poco hasta que se estabiliza y queda lo que en realidad va a quedar en el futuro de todo esto. Hoy estamos viviendo un transitorio, estamos viviendo un periodo de inestabilidad fuerte, ¿sí? Inestabilidad fuerte que impacta obviamente en la ansiedad y estamos todos tratando de poner parches a lo que hacemos. La realidad es que venimos a un régimen viejo, del régimen que se quiere de febrero de 2020, estamos transitando ese periodo inestable, el transitorio, y la idea de la perspectiva es entender qué es lo que va a quedar en el nuevo régimen. La idea no es tratar de entender el transitorio, tratar de entender los transitorios es muy difícil. Entonces, lo que les propongo hoy, y entiendo que dada la situación de angustia por mil cosas que están pasando, es complejo tratar de frenar y tratar de ver un ratito en el futuro, pero acompáñenme un ratito al futuro, ¿sí? acompáñenme un ratito al futuro, que el futuro puede ser fin de año, no hace falta que el futuro sean 20 años en estos casos. Entonces, entendamos, estamos en un régimen transitorio bastante complejo de analizar porque cambiaron casi todas las variables a la vez y eso es fuerte a la hora de tratar de hacer un análisis. Ahora, les pregunto a ustedes y abro un poco el juego, es, ¿qué señales detectan de cambio en sus industrias o en la sociedad que crean que, bueno, que puede haber un, que esto puede ser el origen de un cambio definitivo en el próximo régimen, ¿no? En el próximo estacionario. ¿Alguien se anima? Resultados a Mercado Libre, ¿cómo viene duplicando la cantidad de envíos y la cantidad de compras casi de manera semanal? Es impresionante el crecimiento que tuvo Mercado Libre en todo lo que es negocio, obviamente, negocio virtual. Y con respecto a lo que decías de logística, de hecho, alguna otra señal que salió una noticia hace poco que estaban las empresas de logística dudando si no iban a reforzar las flotas, porque en realidad la duda que tenían, que está bueno para eso ser prospectiva, era si se va a mantener esto, ¿no? Porque dicen, bueno, yo compro más camiones o camionetas para micrologística, para la última milla, pero si después el mercado vuelve a ser como era antes, me voy a quedar con un montón de camionetas clavadas, ¿no? Porque la gente tampoco lo va a sostener. Y bueno, esos son el tipo de preguntas y de dudas que surgen. Otra duda que surge al respecto de la logística es que ahora la logística está fácil para la virtualidad, sobre todo porque estamos todos en nuestras casas, entonces nos toman el timbre y siempre estamos, pero el problema siempre de este tipo de compras virtuales es, bueno, son todos siempre en casa, entonces hay que poner pick-up points y ese tipo de cuestiones que también van a cambiar. Ahí, Jimé, levanta la mano también. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? No, creo que un poco como vinimos conversando se potencia mucho el tema de, obviamente, ¿no? Ya a modo literal la idea de la casa como refugio, entonces en ese sentido todo el tema de, por supuesto que es un tema de white people problem, ¿no? Pero todo el tema de jardinería, decoración, digamos, todo el refurbishing de la casa, con esta idea de pasar más tiempo en casa, creo que puede ser una señal de cambio como la prioridad categorial que se le puede dar por ahí a categorías que antes hubieran sido accesorias, y para el que tiene algo de presupuesto disponible pueden llegar a ser prioritarias hoy. 100%, también todo el tema de tratar de generar un espacio en tu casa para poder trabajar, digo, eso es parte de, ¿no? Yo también. Ahí veo más manos levantadas, Andrés, Lidia. Hola, hola a todos, hola Ale, gracias por la charla. Yo tengo como, no sé si decirte que es una señal, pero digamos, tengo una percepción de que este paréntesis abrió en la cabeza de la gente una pregunta que va a seguir estando y generando decisiones todo el tiempo que es el para qué, para qué tengo que viajar, para qué tengo que ir a la oficina, para qué tengo, para qué necesito comprar esto, para, hay como una, yo creo que esto de volver a las bases que nos obligó este encierro ha generado en la gente mucho, por lo menos escucho como muchas conversaciones en ese sentido de cuestionarse, no ir tanto con la masa, no es lo que se hace, no es lo que me obligan, sino estar como frenando algunas decisiones y eso va a generar mucho impacto en qué cosas van a adquirir o no adquirir o cómo se van a comportar los usuarios, pero es una percepción, con mucha humildad. Coincido, y me parece que coincide con lo que hablaban recién de los pagos, ¿no? Los que debutaron online, ¿cuántos de los que debutaron online finalmente se van a quedar online, ¿no? Que es ese tipo de cuestiones, de las primeras cosas que pasan, ¿cuánto de esto se va a mantener? Y estoy de acuerdo, todo eso es para qué, es por qué, para qué voy a la oficina, para qué voy al banco, para qué salgo de casa, para qué hago cosas en casa que no hacía antes, bueno, me parece que tiene que ver con todo el contexto, totalmente, son señales. Y las percepciones también son señales, porque a la larga es lo que vemos a diario, las señales no son solamente tecnológicas, ¿no? O cosas que están en un paper. Giro 54, Nora. Sí, ¿qué tal? Sí, soy Nora, ¿qué tal? Nora. A ver, a mí algunas cuestiones que, algunas dudas que se me fueron generando a partir de todo esto tienen que ver con, bueno, algunas son observaciones que tienen que ver con los adultos mayores más digitalizados que los empujó en muchos, en gran nivel para mantenerse comunicados, tuvieron que adquirir destrezas de tecnología digital que antes no tenían o no utilizaban a la fuerza, ¿no? Para conectarse con nietos, familiares, amigos. También abrió una puerta a digitalizarse a, sobre todo para transaccionar a personas con empleos, digamos, no formales, empleos informales para recibir transferencias de dinero y demás durante estos días y a su vez eso me parece que lo que permite es tener como mayor visibilidad de con quién transaccionamos, con quién nos relacionamos, toda esta cuestión de sacar los permisos para poder movernos, quién visita a quién, dónde vivimos, cómo nos movemos, por dónde atravesamos, y a su vez tanto, tal vez no en esta región o en este país en particular, pero sí en otros lugares del mundo, tecnologías que en pos de poder mantener o controlar los contagios de la epidemia y poder trazar la dirección que va llevando los contagios, mayores controles de dónde estamos, con quién nos vemos, qué hacemos, ¿no? Tal vez más a futuro, pero esa tecnología me parece que va a venir y por ahí no en el mediano plazo, pero en el largo plazo se va a instalar y va a ser para mayor control. Tal vez un poco pesimista, pero me parece que... coincido, 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 es un escenario totalmente viable y lo de mediano o largo plazo habría que poner en números, me parece más cerca que lejos. Cuando pasó el tema de los jubilados, que fue medio terrible, de todas las personas cobrando su jubilación, haciendo colas en el medio de la pandemia, y decían, uy, qué terrible, mirá, están en el medio de la pandemia haciendo la cola, pero, digo, saquemos la pandemia de lado y los mismos jubilados el año pasado en agosto con 5 grados de temperatura también estaban haciendo cola. Y por ahí esto, todo el tema que parece como mucho más fuerte, el tema de la pandemia puso de manifiesto cosas que pasaban antes pero que por ahí ahora le vamos a prestar más poco, me parece que el tema de las personas mayores es clave. También las personas mayores como incorporando la tecnología a la fuerza que muchas son reticentes y parece como que dicen, no, bueno, no me mandes un WhatsApp, veníme a ver, ahora gracias al WhatsApp lo podemos ver, ¿no? Podemos ir a visitar al abuelo por WhatsApp. Y eso creo que también es un cambio de mindset donde genera un montón de oportunidades de negocio, digo, más allá de de cambios sociales y de alto impacto social positivo, me parece que genera un montón de oportunidades para retener negocios. Yo acá resumí en tres verticales algunas señales pero creo que las fuimos recorriendo todas porque son como bastante obvias si se quiere o las estamos viviendo mucho. Puse un vertical tecnológico fuerte que para mí es el teletrabajo forzado. Yo creo que muchas empresas van a empezar a entender que el teletrabajo no era ir a casa a rascarme sino a trabajar y de hecho a trabajar inclusive más de lo que trabajaba antes y van a empezar a entender los costos asociados o los ahorros asociados al teletrabajo. Hay algo que tiene que ver que también lo que decían con la primera experiencia online cuántos de los que tienen una primera experiencia online van a quedarse en el canal online cuánta gente compró por primera vez en el súper cuánta gente hizo un pago por primera vez o compró por primera vez en Mercado Libre y cuántos de esos se van a mantener desafiando un poco el estado de los negocios tradicionales. Yo por acá yo vivo por colegiales y por acá por el barrio hay un montón de negocios que cerraron pero con carteles que decían cerramos el negocio físico pero seguimos en Facebook. Eventualmente porque no les queda otra obviamente pero eventualmente porque también el negocio les cierra mejor haciendo una venta online y hasta tienen mayor penetración de mercado que quedándose con su bolichito de diseño en un barrio. Entonces ahí creo que hay un cambio fuerte que tiene que ver también con el segundo vertical que marco que es el tema de cómo cambia la economía las complicaciones financieras y laborales y cómo cambian el foco en el negocio eso puede llegar a dar como resultado muy buenas experiencias. Claramente en el medio estamos todos sufriendo porque hay gente que no llega para el alquiler hay gente que no llega a pagar los sueldos y obviamente va a haber gente que se va a quedar sin trabajo pero el nuevo régimen estacionario lo que va a hacer es que probablemente los negocios que queden y los negocios que surjan a partir de ahora van a ser mucho más resilientes van a ser mucho más duros porque van a estar pensados desde una lógica de la escasez que estamos viviendo de la escasez física pero de la abundancia tecnológica y que creo que ahí es donde hay mucho lugar para ganar espacio. También como señal fuerte que puse y esto las señales son para contar los escenarios que propuse más adelante es un cambio social que tiene que ver con el cambio obviamente del distanciamiento social que está claro que se va a mantener inclusive cuando pase todo lo del COVID creo que hay una concientización sobre el higiene y sobre el distanciamiento y sobre ese tipo de cuestiones que no es menor a la hora de pensar en cómo va a ser la sociedad en el futuro y también puse pánico versus vigilantes uno ve camino por la calle y ve gente como en pánico que si te descuidaste y te acercaste un paso más de lo que creía que era el límite ya sale corriendo o te mira mal y vigilantes lo puse como el término vigilantes de Watchmen de la película Watchmen de los guardianes del barbijo si alguien ve a alguien sin barbijo va y la sociedad actuando contra la sociedad o sobre la sociedad misma casi con un poder de policía que yo por lo menos no lo vi nunca en otras épocas y me parece que son cambios sociales fuertes que se pueden llegar a venir y cuando hablaba de la transformación de negocios y de la robustez con que creo que dando un poco de esperanza a la ansiedad local yo creo que es un poco la convergencia de lo que estábamos charlando recién me parece que el moverse hacia el mundo físico digital es un mundo mucho más robusto es un mundo que permite generar oportunidades más allá del transitorio complejo que estamos viviendo por el COVID donde las oportunidades tienen que ver con esto tienen que ver con un negocio como decíamos recién un negocio de una tiendita de diseño que cierra físicamente pero entendió cómo vender online y ahora que vende online en vez de venderle a los de las 10 manzanas que están alrededor de su casa le venden a toda la ciudad porque saben que por Mercado Libre o por Instagram o por cualquier medio social pueden llegar a muchísima más gente y pueden escalar inclusive hasta pueden escalar fuera del país entonces la lógica que hoy por ahí se vive con angustia que es el cierre de la economía de la escasez de la economía de los átomos pero convivir con la economía de los bits empieza a tener mucho más potencia yo ahora les voy a contar un par de escenarios y sobre cada escenario que hice corto medio largo pero obviamente muy escuoto me gustaría que me digan sus ideas cosas de poder generar una charla yo acá en el escenario de corto plazo que estoy hablando de 6 meses de acá a fin de año pongamos creo que hay dos avenidas de aproximación dos lugares donde poner la cabeza uno obviamente es el foco en la pandemia que es la alta permeabilidad en tanto en ámbito público como privado que ayude a disminuir el contacto físico o que ayude a trabajar para reactivar de nuevo la economía y después otro de los focos siempre hablando más de negocios sobre todo es la reorganización la reorganización de los negocios de las formas de trabajar de las formas de vivir y es la adaptación justamente cómo vamos tratando de disimular un poco esos picos que les mostré en el transitorio para empezar a vivir una nueva realidad que no estábamos acostumbrados y en base a esas dos ideas el objetivo de corto yo le puse es un poco alarmista pero es sobrevivir creo que todos estamos más o menos en lo mismo en sobrevivir entonces es ajustar procesos por ejemplo ajustar procesos de seguridad informática ajustar los procesos para hacer home office ajustar los procesos de logística inclusive los procesos de producción en los negocios es la hibridación obligada estamos obligados a ir al physical a repensar lo físico hasta dónde en realidad lo físico tiene sentido y a buscar nuevas oportunidades en el mundo que cambió claramente en los hábitos es hacerse cargo de la casa contacto con la familia de amigos fortalecido yo hablo probablemente más con mis amigos y con mi familia que antes pero porque estás en tu casa haces un whatsapp un zoom o lo que sea tomás algo por whatsapp la fiesta de cumpleaños por zoom ese tipo de cuestiones y también puse algo de introspección de empezar a mirarse a uno mismo y a tratar de entender qué es lo que quiere cómo vive si le gusta si no le gusta porque empiezas a tener distintos tiempos todo el mundo dice bueno yo trabajo más pero en realidad trabajamos más pero más segmentado porque trabajas en tu casa no perdés tiempo en aporte no perdés tiempo en tránsito las reuniones si bien por zoom y por este tipo de cuestiones son bastante complejas pero la realidad es que te terminás reuniendo un poco menos y terminás teniendo un poco más de tiempo para vos el escenario de corto resumido así en como en dos minutos esto es uno de los escenarios que propongo y como empecé la charla diciendo no le crean a ningún gurú tampoco me crean a mí es simplemente un escenario posible y me gustaría que dos o tres me den su apreciación sobre este escenario o sobre cosas que podamos agregar para enriquecernos sí ahí con respecto a las tendencias que estoy de acuerdo la idea justamente y el problema que tratamos de resolver o de la respuesta es ese la idea es no analizarlas por separado porque analizándolas por separado probablemente sea mucho más impreciso la lógica del escenario y si las analizamos todas juntas vamos a tener un mapa de interacción bastante más rico que es lo que nos da el diseño de futuros pero sí la idea es esa es entender qué cosas van a quedar y qué cosas no siendo un escenario de mediano y ahora seguimos y hablo para discutir ahora el mediano yo le puse como dos vías de aproximación que tienen que ver con la adaptación y la aceleración mediano es uno a tres años y la adaptación es la adaptación a la vida híbrida a la vida fichital con alta distribución de responsabilidades yo esto a lo que voy con alta distribución de responsabilidades era lo que decía en el tema de la robustez hay muchos negocios que están cerrando pero obviamente va a haber muchos negocios que van a abrir hay mucha gente que se está quedando sin trabajo y la gente que se está quedando sin trabajo es una fuerza emprendedora que algo va a hacer para sobrevivir y va a fundar nuevas cosas va a fundar nuevas ideas y lo nuevo va a ser más robusto va a ser más fichital va a haber vivido esta experiencia y va a tratar de no repetirla y la aceleración tiene que ver con espacio de oportunidades donde los que ganaron los que sobrevivieron bien y los que salieron robustecidos de alguna manera de este escenario van a ser los nuevos los que manden el necesario futuro de alguna manera son los que se establecieron los que sobrevivieron los que quedaron robustos y los que entendieron las oportunidades son estos dos títulos los que me gustaron para el mediano y en el mediano como en el corto era sobrevivir en el mediano puse establecerse es una vez que sobreviví como establezco como me establezco como soy el dueño como como gano en el en el en este tiempo preponderancia protagonismo como mi empresa mi forma de pensar mi mi estructura se establece como el nuevo como la nueva realidad y en todo lo que tiene que ver con procesos yo lo que estaba pensando eran cuestiones como procesos y protocolos de emergencia que ok hoy fue el COVID mañana ¿qué puede ser? repensar espacios de trabajo obviamente porque si bien cuando se levante todo la gente va a volver a trabajar yo creo que no todos vamos a volver a trabajar físicamente o no todos vamos a trabajar igual disminuir los costos de espacios de trabajo con cuestiones de working from home creo que la hibridación es una de las cosas que va a quedar fuerte el tema del trabajo desde la casa en lo que es negocios la hibridación potenciada ya esto es el negocio fichital pensado no el negocio fichital obligado los productos más robustos preparados para todo lo que es físico preparado para poder ser metido en un delivery metido en una caja me gusta bastante la nota que salió hace poco sobre Dante Liporache que es un un cocinero que abrió su nuevo restaurante se llama Mercado de Liniers y creo que duró dos días abierto porque justo después le cayó el COVID encima y como redaptó todos los procesos y está vendiendo más de lo que esperaba vender porque pudo redaptar esos procesos de alta cocina del producto físico a algo que no estaba pensado para salir como delivery y me parece que otra cosa de negocios que se va a sostener en este rebote es la cercanía con los clientes los vínculos creados no van a ser vínculos lejanos sino van a ser vínculos como mucho más cercanos donde el cliente y la marca se van a acompañar unos a los otros en lo que son los hábitos recompensas de espacios de trabajo perdón repensar espacios de trabajo las salas de reuniones se van a repensar se van a repensar los escritorios comunes que era todo lo cool que podía tener una empresa tener escritorios comunes sino boxes y bueno y ahora parece que los boxes van a estar necesarios rediseño de los procesos de la familia los chicos van a seguir en la casa no van a seguir en la casa cómo los van a cuidar cómo se van a turnar para trabajar desde la casa si se queda la lógica de working from home ahorros para crisis versus disfrutar el momento esto es ya muchos aprendimos a veces a la fuerza que hay que tener más ahorros de los que esperábamos porque algunos se quedaron sin trabajo otros se quedaron sin vender y se les está acabando la plata bueno cómo cómo va a ser las nuevas finanzas de la clase media en el futuro y cuánto va a ir al disfrute como decía Jimé y cuánto se va a guardar por si pasa de nuevo ¿no? cuánto nos va a durar ese miedo entonces en el mediano plazo yo veía lo que el escenario que les propongo es establecerse a alguien se le ocurre cosas que agregar o está de acuerdo lo discute o ponemos otro escenario ahí lo que te propongo o te aconsejo es más que pensar en en el proceso pensar en qué va a querer la gente o sea tratar de ir un nivel de abstracción más arriba y el nivel de abstracción más arriba de qué va de qué va a querer la persona como incentivo por ejemplo suelen ser muy buenas preguntas para hacer diseño de futuros porque los escenarios plantean de lleno la idea de cómo podría llegar a ser el incentivo de la gente y después tomar la decisión en base a esos escenarios posibles pero me parece que es algo también súper interesante para abordar ahí Nora está con la mano levantada también Nora Sí quería retomar del comentario que hizo Jimena antes sobre el tema de salud ahí me disparó el tema de salud del otro lado de los prestadores de salud creo que a ellos les va a cambiar la forma en que prestan servicio también hoy ya se ve que los pacientes los contactan por WhatsApp tienen que estar disponibles 24 por 7 ahí va a cambiar un poco esa forma de de la forma tradicional de tener que ir al consultorio verlo cara a cara para los pacientes me parece que va a ser una ventaja ese cambio de no tener que esperar que a lo mejor van a aparecer los vigilantes que vos mencionabas y van a denunciar que hay demasiada gente esperando mucho tiempo en una sala de espera muy chiquita y bueno van a aparecer también tecnologías digitales para poder evitar algunos encuentros con los profesionales cara a cara que va a transformar el trabajo de ellos y va a transformar la experiencia de los pacientes bueno ayer estaba no ayer estaba justo en un seminario dando también una charla sobre diseño de futuros y algo que surgió que decís vos del tema médico es esto es el tema de la telemedicina que en realidad si escargamos un poco la práctica médica creo que es hasta ilegal hacer telemedicina porque no se puede hacer la práctica médica sin revisar al paciente pero se está haciendo de hecho y está bueno repensarlo porque también era una cosa que ni siquiera estaba pensada en la estructura en la estructura profesional Sí, sí tal cual y creo que de la misma forma va a afectar la educación digamos todo esto lo veíamos viendo si vemos cómo estudiaban los chicos o cómo jugaban o cómo se relacionaban con los amigos nos va a pasar a todos pero con la educación también esto va a hacer que repensemos la forma en que educamos aprendemos vamos a clase nos sentamos en un aula totalmente ya cerrando un poco porque la idea era llegar hasta y media aunque yo tengo tiempo si quieren seguimos charlando pero para liberar a la gente que tenía la hora ya seteada el escenario de largo que veo tres, cinco años es un escenario de robustez en lo que tiene que ver con lo económico y lo social porque está pensado en base a la resiliencia en base al trauma que vivimos todos en estos meses entonces ya los negocios se repensaron las personas se repensaron ya no nos va a impactar tanto si vuelve a suceder algo similar que no tiene que ser lo mismo puede ser no sé desde tendencias que se veían venir como que los países empezaban a cerrar no sé el Brexit y esto se aceleró y se extremó pero eran tendencias que por ella ya sucedían pero lo que creo que va a suceder es esto de la robustez en base al rediseño del negocio el rediseño social y después la resignificación de espacios lo que es lo público lo privado espacios adentro de las viviendas espacios de trabajo imagínense que si logramos que baje un 30% el trabajo en oficinas baja un 30% el transporte público o sea la cantidad de gente que viaja en transporte público o los autos que entran a la ciudad y eso va a ser un desafío para las ciudades va a ser un desafío para el transporte pero también va a ser un desafío para los arquitectos que tengan que pensar nuevas casas donde van a tener que pensar en su espacio de oficina para los diseñadores de interiores y diseñadores de mobiliario que van a tener que pensar en muebles funcionales que te permitan en un espacio reducido porque el metro cuadrado sigue siendo caro en las ciudades grandes poder dormir comer compartir cocinar y trabajar entonces va a haber toda una resignificación de los espacios y una robustez en los negocios que van a plantear un montón de oportunidades un montón de desafíos para todos para los que producen y para los que usamos las distintas cosas y yo lo que creo que en este objetivo de largo es la estabilización la estabilización de procesos de innovación y transformación para mantener la operación o sea estar mucho más avispados y que la transformación no llegue a los golpes como llegó ahora que decían qué impulsó tu transformación digital y decían el COVID que no sea así que sea algo como mucho más pensado como mucho más estratégico y estar más vivos en eso los negocios el trabajo en ecosistema creo que eso también se va a ver bastante la idea del ecosistema y la distribución de las responsabilidades de negocio hacen que los negocios sean más robustos que cada uno se dedique a lo que se tiene que dedicar y lo haga bien eso va a hacer que el trabajo en ecosistema sea muy importante y lo que es en hábitos es potenciar los vínculos y el hábito de cercanía ¿cuántos de acá por primera vez comieron al mediodía en sus casas o fueron al delivery que estaba cerca de su casa para almorzar? en general uno almuerza cerca del trabajo y ahora va a haber todo un negocio abocado cerca del barrio cerca de donde uno vive para poder también tener las facilidades que tenían el trabajo que llamaba y le traían la vianda la ensalada o lo que sea y hoy en su casa probablemente tampoco tenga tiempo de cocinar porque está trabajando a la mañana y por ahí va a haber un negocio de cercanía que va a proveer lo que antes estaba en el centro o en los centros comerciales entonces ese escenario de largo plazo lo veo como la robustez y la resignificación y generando un montón de oportunidades sobre eso y poco los escenarios que estábamos charlando era a lo que quería llegar como conclusión de la charla es traten de de esta situación que es compleja que es muy volátil que genera angustia rever las oportunidades y rever con lentes de futuro lo que está pasando tratar de juntar varias señales y pensar escenarios y en base a esos escenarios tomar las decisiones estratégicas no les recomiendo que salgan corriendo a tapar baches obviamente el alquiler lo tiene que pagar y los sueldos los tiene que pagar así que siempre está con esa emergencia pero si tienen dos minutos una hora dos horas lo que sea para poder pensar en el futuro de manera robusta las decisiones que van a tomar van a ser mucho más sostenibles y con mucho mejor impacto en el mediano plazo para los que se tienen que ir si quieren cerramos acá para los que se quieren quedar yo tengo un rato más para charlar sin problema pero quería cumplir el horario porque si no después Cecilia me reta me reta me reta me reta